Saludos a todos, bienvenidos a otra revisión en video. En esta ocasión les traigo un producto de tercera compañía, o Tear Party, de la empresa llamada Yunkayon Blacksmith, y son el set 1 y 2 de Infinity Warfare. Quiero decir que estos sets son especiales para mi, pues son un regalo que me hizo mi novia, y para ella solamente puedo decir, vieja, a ver cuando otro regalito de estos, ¿no? Bien, originalmente estos sets fueron lanzados al mercado como un upgrade para el Predaking G1. Bueno, van a decir ustedes, bueno, son azul, muy difícilmente le van a quedar al Predaking en cuanto a apariencia. Lo que pasa es que podemos decir que yo el que tengo aquí es el, la versión Autobot, por eso son azules. Originalmente fueron lanzados en color rojo y negro. Bien, disculpen la pausa que se tuvo que hacer. Como les decía, estos sets fueron originalmente lanzados como una actualización para el Predaking G1. Incluso, este, trae piezas que serían propias para él, como un juego de manos articuladas. Que estas, aunque son azules, son, este, tienen, como, termina como si fueran en garras. Especiales para un, este, decéptico. Pero aunque son, aunque fueron planeadas o concebidas como un, este, como una actualización para el Predaking, no se recomienda usarlas con este porque tiende a forzar las piezas del Predaking. Y, pues, podría llegar hasta a dañarlo. Eh, afortunadamente, este, bueno, no se supone que son un juego de armas para cada Predakon que conforma Predaking. Eh, pero, por las razones que ya les había comentado, es mejor no utilizarlo con el Predaking G1. Eh, afortunadamente, estos sets son bastante versátiles y pueden ser usados con muchos tipos diferentes de figuras. En particular con los, este, Classics, con los cuales quedan muy bien. Déjenme sacar unas armas. Déjenme mostrarles unas armas primero. Eh, son de un color translúcido. Este en particular me gusta mucho porque tiene una apariencia de degradación al hacerse más delgado el plástico. que, la verdad, pues, luce bastante. Luce mucho. Las piezas, esos que ven aquí, son, este, unos pines que usa para poder unirse a otras armas. Se ve frágil, pero, créanme, que es bastante resistente. Yo los he estado, eh, juntando y separando varias veces y hasta el momento no les ha parecido absolutamente nada de estrés. Por lo cual, él nos dice que éstas están bien hechas del plástico, pues, es de bastante buena calidad. Eh, las que son como bastones, también el plástico, pues, es bastante, bastante aceptable la calidad que tienen. La estructura también, son bastante resistentes. y como les digo, pues, ofrecen mucha posibilidad de, este, de exhibición con sus figuras clásicas. Aquí tengo yo a Optimus Prime y tengo al Optimus de War for Cybertron. Aquí este, por ejemplo, a Optimus podemos ponerle aquí la espada. Le quedan perfectamente, no entra ni forzado. Entra muy bien. Eh, la versatilidad de esto, como les digo, es muy bueno. Por ejemplo, puedo yo agarrar algunas piezas como éstas. Y éstas, vamos a ver. Y con éstos puedo yo armar así. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Puedo usar aquí al Optimus War for Cybertron. Y de esta manera, ponerle unos, este, cañones de, de hombro. Para que esté más armado. Como les digo, este set de estos juegos, estas armas son, este, bastante versátiles. Lucen muy bien con los Classic y no los fuerzan. Entran perfectamente bien en sus puños. Eh, podemos ponerle, pues también un arma para que la tenga. En el caso, por ejemplo, de, de las manos, que aunque son usadas para el Predaking, también pueden ser usadas como arma. Aquí, por ejemplo, podemos quitarle, el pulgar, a ambos. Le quitamos el pulgar y usamos uno de los bastones, de esta manera. y así ya tenemos un chipote chillón que hasta el chapulín colorado envidiaría. Vamos a ponérselo aquí al Optimus. Ok. Le queda bastante bien. Luce bastante en él. Un poco corto a lo mejor. Pareciera que lo está agarrando de la punta, pero eso lo podemos solucionar si agregamos otra pieza más en la parte de abajo. Está consumiendo bastante, muy metido por eso. Y así ya parece que tiene un bastón más largo, un mango mucho más largo y se ve más imponente. ¿Qué les parece? Si no, podemos también hacer un cambio. No, pues yo no quiero que tenga un mazo. A lo mejor me gustaría que tuviera un hacha. Bueno, pues también se puede. También nos da esa... esa opción con estas piezas que tenemos aquí. Podemos unirlas con esta otra. Y... si quitamos aquí... Vamos a quitar un momento esta. Vamos a quitarle los puños. Y vamos a unir esta con esta pieza. Volvemos a colocar en el puño, en la mano. Y... ahora tiene... un hacha muy grande para partir de septicons. Bastante apantalladora. Bastante lucidora. Como les digo, esta tiene muy buena versatilidad este juego de armas. Es muy recomendable. Aquí este Optimus, pues si queremos a lo mejor darle... que tenga las dos armas las dos espadas. Podemos ponerle la otra espada también para que tenga dos. O bien a lo mejor queremos que tenga una espada un poco más grande. Podemos tomar esta con... otra más. y... no quiere salir del blister permítenme. Podemos hacer esta otra pieza y unirla para formar un arma mucho más grande que hará que cualquier enemigo suelte un poquito de líquido de transmisión. como les puedo decir como pueden ver las posibilidades de esta de este set son bastante amplios bastante buenas. Es un set muy recomendable para que usen con sus figuras classic. No solo las classic puedes usarlas también con algunas otras figuras. Pero a mi en lo personal me gusta mucho como lucen con los classics. Realmente los sets no son muy caros. me parece que el set 1 está como en 30 dólares y el 2 está en 20 aproximadamente. No es necesario que adquieran los dos pueden adquirir uno primero y después el otro. Son una buena opción como pueden ver como han estado viendo para sus figuras classic. Como les decía a mi me lo regalaron yo escogí el azul no porque fuera tanto autobot sino porque invencionalmente me gusta el color azul pero el rojo al parecer igualmente luciría. Algunas otras opciones que tiene para no estarles mostrando tanto movimiento en pantalla con las figuras voy a mostrarles aquí el instructivo donde nos muestra todas las posibles configuraciones que se pueden hacer con las armas de diferente tipo de diferente tamaño y que van a lucir muy bien en varias figuras incluso esta espada grande llega a medir más de 40 centímetros ya completa con todas las piezas pueden usar muy bien con un unicron o con un primus primus con figuras supremas como les digo estos sets son muy muy recomendables bastante recomendables la posibilidad de fuego y la posibilidad de exhibición son muy grandes aquí con estos dos me parece a mi que están luciendo muy bien luce muy bien en las manos de sus figuras clásicas y como les digo no son realmente caros si pueden hacerse con ellos créanme que no se van a arrepentir y este podrán ampliar el arsenal de sus figuras bien vamos a dejar hasta aquí la revisión como siempre dudas comentarios sugerencias y críticas son bien recibidas espero haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima ocasión hasta luego